El Perú ¡Adelante maestro! ¡Rojito sax! ¡Y bailemos esta hermosa turantada! Tú y yo somos culpables de esta historia aquí amor Tú por amar lo prohibido, yo por responder tu cariño ¡Ay, ay, ay! Tú y yo somos culpables de esta historia aquí amor Tú por amar lo prohibido, yo por responder tu cariño ¡Hurria, hurria! Yo ya tengo un hogar, soy prohibida Tú eres libre mi amor, puedes ir y te Yo ya tengo un hogar, soy prohibida Vente y no quiero más la animal Tú y yo somos culpables de esta historia aquí amor Tú por amar lo prohibido, yo por responder tu cariño ¡Salud, salud! Tú y yo somos culpables de esta historia aquí amor Tú por amar lo prohibido, yo por responder tu cariño ¡Ay, mi chapita! ¡Ay, mi chapita! Y hoy ya tengo un hogar, soy prohibida Tú eres libre mi amor, tú eres libre mi amor Tú eres libre mi amor, tú eres libre mi amor Y hoy al que tu cariño soy prohibida Y hoy ya de que me quiere más la amistad Soy ese nombre y me ganas para salvar tu relación Cuando hay amor, respeto y cariño ¡El amor nunca muere! ¡Ay, mi chapita! ¡Ay, mi chapita! ¡Ay, mi chapita! ¿Quién entiende el corazón? ¿Cuándo va perdiendo la razón? ¡Imposible comprender! ¿Quién entiende el corazón? ¿Cuándo va perdiendo la razón? Ironías de la vida ¿Quién entiende el corazón? ¿Cuándo va perdiendo la razón? ¡Irónías de la vida! ¿Quién entiende el corazón? ¿Quién entiende el corazón? ¿Cuándo va perdiendo la razón? Ironías de la vida Un saludo tremendo a la pequeña Rachel Fruto del amor del matrimonio De Félix y Susa Conchadillo Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita Y decimos todos ¿Quién entiende el corazón? ¿Quién me dijo salud? ¡Se casaron las mujeres! ¡Se casaron los varones! ¡Es carambas! Una espectacular noche de alegría De jolgorio ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan!